y yo la gente de youtube como les va espero que muy bien gente con otro juegazo con ángeles crimen mi gente aquí les voy a mostrar el juegazo el mundo que no le mostré que uno de zombies y pueden ver los mundos hay varios tipos de mundo mi gente yo voy de zombi para mostrarles cómo se es el de zombi mi gente es que es un juegazo gente el de zombi es un juegazo ahí tenemos un residente entramos acá primero que todo aquí es por nivel gente aquí es por nivel gente aquí estamos gente miren esos gráficos miente verán que no se ve tan bueno porque la calidad del vídeo pero intentenlo si lo tienen instalado este juegazo mi gente tiene unos gráficos muy buenos toma tu ramazo para que respete el beat de cotorra y bueno aquí pueden ver los emotes que me tiré un ratito aquí para que hasta que venía el zombi ese que tenga una lentitud gente pero no crean ustedes que los zombies son así mi gente si no es porque ese es el primer nivel aquí le digo la franca y bueno bien y eso por nivel no creen ustedes que sea así mi gente es un juego muy difícil para que sepan gente y dirán ya estamos llegando a la meta de 233 creo que llegamos a 233 llegamos a los 500 y este vídeo también denle el botón de suscribirse y denle like a este vídeo mi gente se lo agradezco eso no le va a afectar nada mi gente gente los vemos hasta la próxima besos se me cuidan gente como les acabé de decir gente suscríbanse a este canal y denle like o denle like o suscríbanse gente da lo mismo mi gente yo quiero llegar a los 500 suscriptores es mi meta gente gente que tengan feliz noche gente los vemos hasta la próxima adiós y